Y un día, hace justamente un año atrás, ¿verdad? Apareció en casa una notificación solicitando un pago, ¿verdad? Y ya era un juicio preparatoria, ¿verdad? Y a mí me sorprendió porque el monto era muy grande, ¿verdad? 150 millones. Y más que llama la atención que yo nunca trabajé con esa gente, ¿verdad? Ni siquiera le conozco. Entonces, ahí estábamos y hoy en día tengo embargo por todos lados. Estoy en Inforcon por 150 millones. En realidad, me están perjudicando bastante grande, ¿verdad? ¿Esta notificación que recibiste es por parte de una empresa? Multicarne S.A. se llama. El señor, yo estaba viendo en la notificación y se llama Víctor Oviedo Amaral. Y su abogado sería su hermano también. Y ahora, cuando vos recibiste esta notificación, ¿vos tuviste en alguna oportunidad contacto con esta empresa? ¿Vos a qué te dedicabas? ¿Cómo llega esta empresa a tu vida? ¿Alguna vez te contactaste, hablaste? No, nunca. Eso es lo que más llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque presentaron un pagaré, supuestamente con mi firma, que no es, porque yo nunca hice una transacción de esa magnitud, ¿verdad? Y eso es lo que llama la atención, ¿por qué? Porque nunca, nunca trabajé, ni nunca compré absolutamente nada de ellos. Y de repente aparece que yo le debo, ¿verdad? Y supuestamente venció su pagaré en 2019. O sea que me habrían dado, supuestamente en esa fecha, que nunca ni siquiera se fueron de mi casa. O sea que, me imagino si es que alguien te debe 150 millones en algún momento, tenía que intimarle, ¿verdad? Pero esto sorprendió con la demanda directamente. ¿Y este pagaré que ellos tienen en su poder, supuestamente, ¿de dónde habría salido? ¿En concepto de compras de mercaderías o en concepto de que ellos adquirieron un pagaré de un tercero? No tiene absolutamente nada. No tiene pagaré a la orden, no tiene la fecha de emisión, tampoco no tiene a quien está acreditada. En concepto de que tampoco no está. Y en mi caso, por lo menos, nosotros somos tres personas que estamos en la misma situación. Y yo sigo en la empresa donde estoy y dos compañeros ya no están, ¿verdad? Y tenemos la fuerte sospecha de que ahí surgieron los documentos, ya que son muy amigos con esta empresa, ¿verdad? O sea, ¿se puede presumir o presumir en este caso de que habría algún tipo de organización ilícita que estaría buscando perjudicar a los ex empleados de una empresa? Así mismo es. Y yo creo que está involucrado otra empresa, S.A. Y lo más triste de todo eso, ¿verdad? Se trata de otra persona que es una persona profesional. Es un docente de una universidad muy prestigiosa, ¿verdad? Y la finalidad de todo esto es que la ciudadanía se entere de todo esto y que se cuiden de esta gente. Porque imagínate, de repente de un día que ni siquiera le conoces y te cae una demanda. Y te embargas todo. Ese es el tema. Ahora vos contrataste un abogado, te asesoraste jurídicamente justamente para afrontar esta situación que, bueno, es altamente perjudicial también para vos en caso de que siga avanzando. Y sigue avanzando. Yo hoy en día ya tengo mi representante, ¿verdad? Está viendo mi caso y todo. Pero de todas formas es muy complicado. Es muy quebrantoso todo. Uno pierde la tranquilidad, se enferma la familia a raíz de todo eso. ¿Por qué? Porque son cosas que de nunca acabar siempre están llegando notificaciones, intimidaciones por todos lados. Y es por algo que uno no debe. Eso es lo peor de todo. Ahora, conociste más gente afectada. Me comentaste que hay otras dos personas también. ¿Hay más gente? ¿Sería una cadena de personas las afectadas? Eso es lo más llamativo. Yo tengo dos excompañeros que ya no pertenecen a la empresa en donde yo estoy trabajando hoy en día, que también ellos tienen demanda similar, pero con la misma empresa. Eso es con lo que llama la atención. Y ahora, en el proceso jurídico, ¿realizaste ya tu defensa o una denuncia? ¿Cómo está esa situación? ¿Tuviste alguna respuesta por parte de la justicia? Y ahora mismo nosotros nos estamos defendiendo de lo civil. Y en cuanto a lo que es, por otra parte, nosotros estamos metiendo una demanda por estafa. Otra demanda volvimos a meter hace poquito por producción de documento no auténtico. Y también, en cualquier momento, según mi abogado me dice, ¿verdad? De que vamos a añadir más y es que podemos confirmar de que alguien más esté detrás, ¿verdad? Ahora, bueno, una situación complicada la que te toca vivir en estos momentos. ¿No puedes recordar, por favor, el nombre de la empresa y el propietario en este caso, para que, bueno, tener entendimiento también de esto? Sí, Multicarne S.A. ¿Es una empresa de qué encarnación? Es una empresa de acá de encarnación. Creo que es bastante conocida. El señor se llama Víctor Oviedo Amaral. ¿Dónde tiene su sede esta empresa? Y creo que por... Creo que por la delicia, por ahí. No manejo muy bien. Pero hoy en día ya, con la demanda, ya me voy interiorizando algunas cosas de sus datos y cosas así, ¿verdad? Y tendría una asociación con un docente de una universidad. Me dijiste, ¿sabes el nombre de este docente? Sí, pero por ahora nosotros queremos... Reguardar el... Reguardar un poquitito. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo algunos documentos que él tiene acceso, ya que es mi patronal, ¿verdad? Y entonces, de ese lado, estamos reguardando todavía. Reguardar un poquitito.